Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde Valencia. Me encuentro en la Lonja de Valencia, un edificio que es Patrimonio de la Humanidad y me encuentro con Francisco Alcover, con un numismático valenciano. Hola Francisco. Hola, ¿qué tal Adolfo? Bueno, estamos en la Lonja, que es, o mejor dicho, era un lugar de comercio y mirad qué maravilla, o sea, qué sitio tan bonito. Y es que aquí, me comentaba Francisco, que aquí se hacía el Mercadillo Dominical en Valencia. Sí, esto de los domingos, sí. Una cosa impresionante, además, su sitio era este, donde estamos nosotros ahora mismo, fíjate qué vistas, ¿eh? Sí, sí. O sea, aquí antes se montaba el Mercadillo de los Domingos en Valencia, mirad qué pasada. Ahí teníais un patio, o sea, esto es un patio y podéis acceder también al patio, y todo. Sí, ahí teníamos los servicios. O sea, los servicios estaban ahí, ¿dónde está Patrimonio? ¿Y toda esta zona de allá? Ahí hay unos salones, el Salón de Plenos, que es una maravilla, para hacer reuniones, pero aquí venían los comerciantes de cualquier gremio que trabajaban aquí, porque el edificio fue pagado por los mismos comerciantes y construido por ellos, y aquí venían con muestras normalmente para hacerlos, aquí no venían cargados con un camión de granos, sino que traían sus muestras, había unas mesas donde se hacía el trato, y entonces se agrupaban en gremios, y claro, cada gremio tenía unas normas, unos contratos también, una manera de regular el comercio, mirad qué salón, este es el Salón de Plenos. Aquí es donde hacemos las reuniones del consulado, la reunión anual. ¿De qué consulado? El consulado de la lonja, o sea, el consulado se compone de distintos gremios, y el consulado los agrupa a todos. Vale, y los numismáticos y nodafílicos, sois uno de los gremios. Uno de ellos, exactamente. Bueno, entonces, fijaros que, bueno, es que claro, esto es por algo patrimonio de la humanidad, este edificio. Sí, es una maravilla. Pero esto es una auténtica maravilla, claramente uno de los edificios más bonitos de España, a la que se dedicará alguna moneda en algún momento, entiendo yo, por ser patrimonio de la humanidad, estas monedas de los euros. Y bueno, ¿cuántos numismáticos había aquí, así aproximadamente? Pues puede que fueran unos dos, porque había tantos numismáticos como mesas. Ahora las mesas ya no están, se conservan algunas muestras, pero no están puestas en su lugar, pero calculo que unas doscientas, no quiero equivocarme, pero seguro. ¿Doscientas mesas todos los domingos? Sí, sí, seguro. Bueno, esto lo convertiría en uno de los mercadillos más importantes de España, y además del más bonito. Éramos la envidia, éramos la envidia. Bueno, pues, ¿qué te parece si salimos, vamos a salir por ahí, por aquella puerta, a la calle? No, se sale por esta. Ah, se sale por allá. Se sale por allá. Bueno, ¿y tú cuándo empezaste a comerciar aquí, o a venir a la hoja? Yo ya venía de pequeño, de bastante pequeño, vamos, con menor de edad, con mi padre, y nosotros somos cuatro hermanos y tres veníamos a ayudarle. O sea, era un tiempo donde había mucho movimiento, incluso, porque había unas mesas, cada uno tenía una mesa asignada, unas mesas de madera antiguas, incluso nosotros, yo tuve que traerme la mía propia porque no había mesas libres. O sea, imaginaros, todo ese salón, lo grande que es, lleno de mesas, de mesas. Sí, 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 sí. Bueno, hay que decir que hemos salido, ahora mismo estamos en la calle, hemos salido de la lonja, y bueno, entonces, claro, o sea, llevas viniendo, digamos, toda la vida. Tengo 53 desde los 16. Bueno, pues ya son muchos años. Claro, pero ese mercadillo que se organizaba ahí, ¿se ha sacado de la lonja? Sí, desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad, pues bueno, no querían que se desarrollara ninguna actividad de ningún tipo, y salimos fuera. Vale, vale, vamos a poner esto, vamos a parar ahí un momento, vamos a parar para entender el concepto. O sea, tenemos una lonja que creo que es del siglo XV, XVI. XVI, vale, bueno, es una lonja hecha por los gremios, por los gremios que montaron esta lonja, muy bonita, muy bien conservada por estos mismos comerciantes, y entonces llega un momento donde se declara Patrimonio de la Humanidad, gracias a que los comerciantes se han estado cuidando de la lonja durante tantísimo tiempo. Sí. Y entonces, cuando lo declaran Patrimonio de la Humanidad, llega el poder político, en este caso el Ayuntamiento de Valencia o quien sea, y lo que hace es decir, todos fuera. Aquí ya no se puede comerciar porque esto es Patrimonio de la Humanidad. Sí, bueno, no de una manera así, pero en fin. O sea, pero esto es como... Una manera más... Sí, una manera más sutil, pero al final es lo que pasó. Sí, sí. Al final, cuando se declara Patrimonio de la Humanidad, ya no se puede comerciar. Sí, porque nosotros fuimos el último gremio en desarrollar nuestra actividad adentro. Los demás gremios ya habían... Siguen trabajando, pero bueno, como hoy en día se hace todo más a lo mejor online y cada uno tiene su sede, porque los gremios existen todavía. Pero, ¿dentro hay algo de comercio? No, ya no. Aquí solamente se hacen las reuniones. Bueno, entonces esto es como si dijesen que no se puede dar misa en la Catedral de Santiago porque la han hecho Patrimonio de la Humanidad. Exacto. Sí, porque el flin... Al final era comercial, sí. Vale. Bueno, pues a mí esto me parece, sinceramente, un despropósito, pero bueno, pues oye, así son... así es el mundo en el que vivimos. No va a ser todo a mi gusto, por supuesto. Lo que sí que es a mi gusto es el edificio. Vamos a ir... Bueno, aquí tenemos... No es el único edificio bonito que estoy viendo, ¿qué es aquello? Sí, el Mercado Central. Este es el Mercado Central, ahí sí que hay comercio. Sí. Claro. Comercio al por menor, pero también. ¿Y aquí? Es que estas están obras. Esto es la Iglesia de los Santos Juanes y los covetes, que están en un estado bueno, lamentable, pero también se dedicaban al comercio. O sea, por aquí, estos bajos de aquí que veis, estos son lugares donde había oficios. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Utilizaban de almacén. Creo que a mí me comentó un compañero que él recuerda venir a comprar cacahuetes, por ejemplo, aquí. Esto era la zona comercial de Valencia, que es donde... Como si fuera un mercavalencia de hoy día, ¿no? O sea, hoy. Pero en la época es que no existía ese tipo de mercado. Muy bien. Y aquí lo que tenemos es la lonja, pese a que con esta luz a lo mejor no se va a ver bien. Y desde luego yo no puedo hacer planos tan amplios desde esta distancia. Pero bueno, aquí podéis ver que este edificio es una belleza, tanto por dentro como por fuera. Lo único que, claro, ya no tiene el uso que se ha dado de siempre. Justamente, es que justamente para conservar un edificio lo que hay que hacer es darle uso. Darle el uso que ha tenido. Si se ha conservado 500 años, pues se seguirá conservando si tiene uso. Pero bueno, yendo a los numismáticos, lo que me comentabas, Francisco, es que, claro, os han desplazado de la lonja, poco a poco, más o menos, de manera sutil, pero ya no podéis estar allí. Sí, ya no podemos, además. La normativa que tienen los bienes de interés cultural lo permiten incluso a una distancia, exigen una distancia de 15 metros para cualquier actividad, aunque no sea perjudicial para el edificio. Entonces, bueno. 15 metros. O sea, ya no solo tenéis que estar fuera de la lonja, sino a 15 metros de la lonja. Sí, señor. De la lonja y de los santos juanes nos encontramos sentados. Bueno, entonces, claro, si tenemos que estar a 15 metros de este edificio y a 15 metros de este otro edificio, pues eso implica que en la plaza donde antes había comercio ya no puede haber. Ya no hay. Ya no hay. Exactamente. Y creo que contribuye, creo que el ambiente nuestro, que es un ambiente que es agradable, incluso no es molesto ni para vecindario ni para nada, pero claro, lógicamente yo creo que está desarrollándolo dentro. No hay color, no se puede comparar con estar aquí en la calle, porque en Valencia tenemos un buen clima, pero cuando llueve, pues les sellos las monedas son muy delicados. El comercio entonces se hace aquí, este es el mercadillo dominical de Valencia. Aquí nos hemos organizado ahora de una manera que... Buenos días, aquí vemos algunas caras conocidas, muy buenas, hola más, hola, hola. Bueno, entonces, este es el mercadillo dominical, veis que hay unas pocas mesas y, bueno, pues luego hay aquí... Nos hemos organizado, sí, a los dos lados de la calle, porque aquí tampoco cabíamos. Y ya está, esta es tu mesa, por cierto. Sí, esta es tu mesa. En total, ¿qué puede haber aquí? 15 mesas. Hoy somos pocos, en total, porque pagamos nuestra cuota y seremos unos 30. Unos 30. Bueno, o sea, que se ha quedado como en un 15% de lo que solía ser. Sí, sí, sí. Y además yo lo que veo son gente bastante mayor. Sí. O sea, jo... Pero bueno... Bueno, ha sido un chico joven. Sí, pero luego tenemos... Lo que sí que me anima es que tengo muchos clientes jóvenes. O sea... Vale, o sea, que sí que como comerciante, como comerciante, o sea, como cliente sí que viene gente joven. Sí, 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 muchos. Aquí muchos. Eso sí. Vale. No pensemos que el joven compra por internet. En fin, que le gusta también la compra presencial. Tenemos incluso muchos menores que vienen con... Bastantes menores que vienen a comprar con sus padres. Vale. Es una cosa que a mí me encanta, vamos. Además, que a veces intento hacer algo de didáctica, explicarles y me dicen, no, sí, ya lo sé. Bueno, eso está bien. Está bien que los niños no solamente compren, sino que también vengan aprendidos. Sí, que vengan a aprender y... Bueno, entonces, este es el Mercadillo Dominical. Estáis aquí por las mañanas de los domingos. Exactamente. Veis que está al lado de la lonja, pero no está ni en la lonja ni en la plaza. O sea, creo que sería, digamos, la primera opción sería dentro de la lonja, la segunda opción en la plaza, esta plaza que tenemos aquí atrás. Sí. Y, pero sin embargo, están justo al lado, o sea, digamos, en la calle aledaña. Sí. Vale. Más o menos de qué horas... Esto es Plaza del Mercado, la dirección, pero bueno, es todo Plaza del Mercado, aproximadamente de 9 a 1. Aquí es que, claro, ahora en verano también da mucho el sol y a la 1 no se puede estar para ni nosotros ni los clientes. Es que hemos dicho, claro, aquí si llueve, mal, pero claro, es que luego aquí tenéis el julio valenciano y el agosto valenciano. Sí. Se quedó haciendo calor, aquí es intenso y claro, aquí no se está tan cómodo. Aquí era una arbolera también, también se quitó porque es que se quería el edificio completamente despejado y entonces hasta los árboles, que tampoco es que fueran unos grandes árboles, pero hacían algo de sombra y como veréis, empiezan, donde empiezan los árboles, pues bueno, se ha optado por este diseño. Este diseño, que bueno, la calle ha quedado muy bien, la verdad, si recordáis lo que era antes, la calle... Claro, pero es una calle más apta para el turismo y ya, digamos, se está eliminando el uso tradicional de mercado que tenía hasta ahora. Además, nos encontramos en una zona de prioridad residencial, con lo cual no puedes entrar en coche. Hasta aquí en concreto solamente es para vecinos. Ya. Otro conveniente más. O sea, que tenéis que traer las monedas o en mochilas o en carros o en carros o lo que sea. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si me enseñas alguna moneda que tengas en tu mesa? Vamos, vamos a ver. Ya que estamos y luego, bueno, pues a lo mejor vemos alguna más que ya por otras mesas. Vale, vamos. Venga, pues nada, gracias por todo este recorrido. Vamos a ver moneditas. Vamos a líos. Pues aquí cuatro piezas de plata bien interesantes que tiene Francisco Alcover en su puesto. Mirad, vamos a empezar por un duro segoviano de 1.588 que veis que tiene, la fecha pequeña. Aquí, si mal no recuerdo, hay una variante con la fecha más grande, con los dígitos más grandes. Bueno, hay un duro que está bien bonito, con bonito color. Ahí lo veis. Bueno, y el típico alaveado de los duros segovianos. Por aquí nos encontramos un 4 reales de Felipe II y ya solo con ver esta cruz, pues ya nos tiene que decir que esto es de México. Por aquí el valor. Es que tiene el valor de la izquierda y la marca de Zeca a la derecha, junto con la marca de Enseñador. Hay veces que están pernutados. No sé en este caso en concreto, si me imagino que también haya otros cuños que tengan la marca de Zeca a la izquierda y el ensayador. Esas son las cosas graciosas, ¿no? De la moneda macuquina, que luego te puedes encontrar diferentes símbolos en diferentes lugares y demás. Más monedas macuquinas, pues este duro, ¿no? Este ya es potosino, nada más verlo. Fijaros aquí. La P, de Perú, 1690. Las olas también nos indican que es potosino. Y por aquí también se puede ver tanto la marca de Zeca, la marca de Enseñador, la fecha. En esta fecha nada más se ve el cero. Y aquí estaría el valor. Interesante duro este, que se le aprecien todos los datos. Bueno, de hecho tiene triple fecha, ahora que me estoy dando cuenta. Aquí también tiene la fecha, el 9-0, 9-0, y aquí el cero. Y ya por último, pues aquí hay una medalla de proclamación en Buenos Aires. Es una medalla de proclamación de Fernando VII. Ahí está. Bueno, quería mostrarla. La pieza ha estado colgada. Digamos que ha sufrido esta moneda, pero... Quería mostrarla porque, claro, cuando vemos este busto de almirante en plata decimos Ah, esto es de Santiago de Chile. Bueno, en cierta forma tenemos razón. Porque esta moneda, o esta medalla mejor dicho, se hizo en Chile. Esto fue un encargo, creo que hablé de ello hace tiempo en el blog, pero bueno, fue un encargo que hizo la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Santiago para hacer una proclamación oficial a Fernando VII. Luego estas medallas, pues las repartían entre la gente importante de Buenos Aires. Bueno, pues cositas que tiene Francisco Alcover, aquí en el mercado de la Lonja de Valencia. Voy a ver si hay algún otro comerciante que me puede mostrar alguna otra pieza interesante. Y en el puesto de Vicente, que es un coleccionista que también tiene un pequeño puestecito aquí en la Lonja, pues me he encontrado algunas piezas interesantes, como por ejemplo estas dos coronas de Estonia. Esta es una moneda que dedicó un artículo, Cole Mone, hace un tiempo. Bueno, esta representación es del palacio del actual parlamento. Está en Tompeya, en el centro de Tallín. Y bueno, básicamente es donde ha estado siempre el poder, el poder, digamos, del país, en Estonia. Básicamente quien ha ocupado este edificio, o lo que hubiese antes de este edificio en ese lugar, es el que ha mandado en Estonia. Por aquí tenemos un duro, una moneda de un sol peruana. Una moneda sencillita, pero también bonita. Son muy atractivas estas peruanas. Y luego, un par de fichas de casino. Estas son curiosas. Estas de hueso. Y esta otra es de nácar. Mirad qué curioso. Parecen del mismo casino las dos, una con valor 5, la otra con valor 25. Es bastante interesante, bastante bonita. Sí que es cierto que esta exonumia a lo mejor no es tan atractiva en España. No llama tanto a los coleccionistas, al menos no todavía. En América la exonumia sí que se busca más. Y bueno, pues aquí hay una pieza de 8 escudos. Que esto ya sí que gusta más, ¿eh? Para que luego no digáis que no hay moneda potente en los mercadillos. Aquí un 8 escudos de Santiago. Con un color bien bonito, ¿eh? Venga, a ver si encuentro alguna monedilla más por aquí. Otro comerciante que prefiere permanecer anónimo me ha enseñado varios cobres muy interesantes. Cobres de los Austrias. Mirad, por ejemplo, esta pieza es un 8 Maravedís segoviano de 1617. Y está bien curioso, así entero. Se denota la cuñación a rodillo, como podéis ver ahí por ese desplazamiento. Bueno, interesante esta pieza. Al igual que es interesante este otro ejemplar, que luego fue resellado como 12 Maravedís. Ahí lo podéis ver. Este resello, aquí indica la fecha, 1641. Queda claro que es de la reacuñación o del resellado de 1641. No veo la ceca del resello. Pero bueno, buena pieza en cualquier caso. Porque se puede apreciar perfectamente tanto las características de la moneda original, de la moneda huésped, como del resello. Y así nos vamos a Felipe V. Pues también hay estos cobres interesantes. Cobres que se acuñaron en Segovia, pero en este caso se acuñó en Zaragoza. Ahí lo tenéis. Estos cobres, si mal no recuerdo, se acuñaron en Zaragoza, en Barcelona y también en Valencia. Además con una marca de ceca bien bonita, ahí el murciélago valenciano. Estas tres cecas de la corona de Aragón que forjaron esta moneda a, digamos, estilo castellano. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues también es parte de esta política borbónica de homogenizar los reinos. Si el anterior era un ocho maravedís, pues aquí tenemos el dos maravedís. También con el murciélago, como podéis ver. Y por aquí el maravedí. También con el murciélago. Bueno, pues ya veis que nos encontramos cosas interesantes incluyendo moneditas valencianas. Bueno, pues ya hemos mostrado algunas de las monedas que estaban en las mesas de aquí del mercadillo. Hay que decir que también hay billetes. Sellos también, claro. Y sellos, hay bastantes sellos. Y luego sí, cartas, bit... No, ventanas de puros no he visto. Pero he visto carteles de cine. O sea, hay un poco como coleccionismo general. Sí, sí, sí. Muchos de los comerciantes aquí son coleccionistas. No es que sean gente profesional. No, la mayoría, la mayoría, exactamente. Son jugadores. Entonces, bueno, está un poco abierto a todo el mundo. Sí, también viene gente a intercambiar, incluso. Que tienen cosas repetidas y que se sientan por ahí los bancos e intercambian. Es algo duplicado. Vale. Bueno, pues ya os hacéis una idea de cómo está la situación en el mercadillo de Valencia. Los domingos por la mañana, al lado de la lonja. Y bueno, pues muchas gracias, Francisco. Gracias, que agradezco especialmente a Adolfo el que haya venido y nos dé a conocer. Porque creo que se necesita, se necesita. Y bueno, ya sabéis dónde estamos, ¿eh? Muy bien. Pues ya sabéis, aquí, bueno, somos pocos, pero bien avenidos. Bien, bien. Siempre es un placer poder disfrutar con amigos coleccionistas. Y nada, pues nos despedimos. Muy bien, muchas gracias a todos. Un saludo a todos. Adiós. Hasta pronto. Bueno, esto tenía que contarlo porque me he quedado alucinado. O sea, hemos venido a tomar una caña. Y mirad, estos son tellinas. Estos son esgarra, ¿eh? Y esto, esto es sepia sucia. Bueno, sepia la plancha, vamos. Y estos son tapas. O sea, con tres cañas nos han dado estas tapas. Obviamente yo os hago de aquí comido, pero es que luego hemos quedado para comer más tarde. Así que bueno, fijaros qué pedazo tapas ponen en Valencia. Nada, ya sí que sí. De aquí me despido. Un saludo y hasta pronto. Bueno. Bueno.